Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Sí, cuando quiero hacer lo bueno me encuentro inevitablemente con lo malo a mi alcance. En efecto, en mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que lleva a la muerte? Así pues, yo mismo sirvo con la razón a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios Salmo responsorial Instruyeme, Señor, en tus leyes Enseñame a gustar y a comprender Porque me fío de tus mandatos Instruyeme, Señor, en tus leyes Tú eres bueno y haces el bien Instruyeme en tus leyes Instruyeme, Señor, en tus leyes Que tu bondad me consuele Según la promesa hecha a tu siervo Instruyeme, Señor, en tus leyes Cuando me alcance tu compasión Viviré Y mis delicias serán tu voluntad Instruyeme, Señor, en tus leyes Jamás olvidaré tus decretos Pues con ellos me diste vida Instruyeme, Señor, en tus leyes Soy tuyo, sálvame Que yo consulto tus leyes Instruyeme, Señor, en tus leyes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente Cuando ven subir una nube por el poniente Dicen enseguida Va a llover Y así sucede Cuando sople el viento del sur Dicen Hará calor Y así sucede Hipócritas Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Cuando te dirijas al tribunal con tu adversario Haz lo posible por llegar a un acuerdo con él Mientras van de camino No sea que te lleven ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y el guardia te meta en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que no pagues el último céntimo Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino La contradicción en el hombre Hay muchos libros de autosuperación personal Que nos presentan la posibilidad de llegar a ser como superhombres Olvidando nuestra naturaleza que tiende al pecado Como consecuencia del pecado original de nuestros primeros padres Esta tendencia al pecado se llama conscupiscencia Y la llamamos todos Excepto Jesús y la Virgen María Entonces hay que saber discernir Que viene de Dios y que no viene Que viene del Espíritu y que viene de la Carta San Pablo manifiesta esta contradicción Por ello necesitamos de la ayuda y la misericordia de Dios Segundo, saber leer los signos de los tiempos Esto es, que Dios también nos habla en los acontecimientos Que están sucediendo en el mundo Como es la guerra entre Israel y Palestina El calentamiento global Los fenómenos naturales Las ideologías contra la humanidad Hay que saber discernir lo que está pidiendo el Señor Y que quiere que hagamos Esto lo podemos ver también en nuestra vida Con los acontecimientos personales, familiares, laborales Que nunca faltan Preguntarnos, que nos quiere decir el Señor Por último, discernir y tomar medidas Jesús termina con una parábola En la cual un hombre tiene dos opciones Hacer una conciliación o ir a la cárcel Esto también se necesita de discernimiento En las situaciones que estamos ¿Qué consecuencia nos traerá después? ¿Cómo llegar a negociar? Se debe tomar decisiones al tiempo Esto se puede aplicar también en las reconciliaciones En el perdón En terminar una pelea Una rivalidad En acercarse a un hijo o viceversa Y también, sobre todo En acercarse a Dios Ahora que tenemos tiempo Pues no vaya a ser que sea muy tarde Pues nadie tiene la vida comprada Oremos con el Salmo 32 Enseñame a gustar y comprender Porque me fío de tus mandatos Tú eres bueno y haces el bien Instruyeme en tus leyes Gracias Señor Porque me ayudas con tu palabra A discernir lo que debo hacer Y lo que no debo hacer Concédeme tu sabiduría Para saber tomar decisiones a tiempo Y también la fuerza para llevarlo a cabo Pase bien Y que Dios te bendiga En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día ¡Gracias! ¡Gracias!